Gracias a la vida Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche, días Ríos y canarios Marchíos, tubascos Tuadrillos, turbinas Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Felicitaciones! Excelente trabajo